Y en el Cauca continúa la operación Perseo que busca retomar el control en el corregimiento del plateado en zona rural de Argelia, Cauca, que por años estuvo bajo el dominio de las disidencias de las FARC. Tras su visita a esta zona, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la policía, William Salamanca, denunciaron que el frente Carlos Patiño estaría instrumentalizando a la población civil para detener el avance de la fuerza pública en una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Buenas noches, recordemos que la retoma del plateado inició este sábado con una intensa incursión militar. El objetivo de la operación Perseo es recuperar la seguridad y de manera conjunta poder establecer una agenda desde cada dependencia del gobierno nacional que permita recuperar el control del territorio. Hasta esta zona apartada del departamento del Cauca llegó el ministro de Defensa y el mismo director de la policía manifestó que al llegar hasta esta zona es evidente que existe una instrumentalización a la población civil. Así, en medio del fuego cruzado han quedado los habitantes del plateado en el departamento del Cauca. El desarrollo de la operación Perseo busca recuperar el control del territorio y tras la orden presidencial de llegar a la zona, el gabinete ministerial ya hizo presencia, habló con la comunidad y han logrado algunas horas de calma. Además, ese grupo criminal ha lanzado efectivamente granadas contra la población, ha atentado contra la población, la fuerza pública está para su protección. Esperamos que con el control efectivo que se pueda tener en todo el territorio, con ese control efectivo, ya hechos como esos no vuelvan a producirse. Señor presidente, el éxito no era su llegada, sino coordinar con las comunidades del Cañón del Micay. En la forma como llegaron vestidos hoy, es un mensaje de guerra y no de paz. La agenda del gobierno nacional y del ministro de Defensa no es la misma agenda de las comunidades del Cañón del Micay. Para nuestras comunidades en el Cañón del Micay, lo más importante es la transformación del territorio y no la militarización. Parte de la población se rehúsa a la presencia de la fuerza pública y el director de la Policía Nacional denunció que las disidencias estarían tras esta instrumentalización. Aquí hay una población instrumentalizada por las disidencias, eso yo lo pude notar, lo pude percibir, y es lo que hemos conocido también desde la propia inteligencia. Ante estos hechos y a pocos días de la realización de la COP16 en Cali, el ministro de Defensa manifestó que la seguridad está garantizada en el Valle del Cauca. Independientemente de lo que esa organización diga, amenace o luego afirme que no va a ser, independientemente de eso, las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen todos los recursos y la disposición para garantizar ese evento. Durante el desarrollo de la ofensiva militar en el Plateado, un corregimiento de 8 mil habitantes cuya ubicación ha sido estratégica en el Cañón del Micay, pues conecta con los municipios del Tambo, Argelia y López de Micay, zona de influencia inicialmente del ELN y recientemente de las FARC, y donde por años las plantaciones de coca han movido su economía. Tropas del Ejército lograron destruir 170 artefactos explosivos que habían sido almacenados en una vivienda y que serían usados para lanzarlos con drones. El último reporte que ha entregado el Ejército es que en medio de estos hostigamientos y ataques perpetrados por las disidencias de la Carlos Patiño, que opera en esta zona del departamento del Cauca, miembros del Ejército fueron trasladados hasta un centro asistencial de aquí, de la ciudad de Cali. Aún está por confirmar la cifra exacta de cuántos militares habrían resultado heridos. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia nacional. Me despido desde el sur de Cali. Soy Luisa Solís para Telepacífico Noticias, la región todos los días.